Así fue la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Poncho de Nigris y Marcela Mistral. En las fotografías compartidas, Toñito posa entre globos azules y una decoración bastante atractiva, mientras se menciona la presencia de algunos invitados de honor que añadieron un toque especial a la ocasión. Un video compartido por los seguidores reveló un momento peculiar entre Poncho y Marcela, generando opiniones encontradas. Sin embargo, más allá de la controversia, se evidencia la emoción de la celebración. La pareja no se limitó en gastos, ofreciendo una decoración elaborada, mesas adornadas con manteles largos y hasta playeras personalizadas para conmemorar el segundo año de vida de Toñito. Uno de los detalles que más llamaron la atención fue que el pastel y los postres que se encontraban en los momentos que compartieron en redes fueron elaborados por la pastelería del mismo conductor. Y es que recientemente se le relacionó con una polémica bastante grande. Aunque estas imágenes no han sido compartidas en sus perfiles oficiales, tanto Marcela Mistral como Poncho de Nigris han publicado algunos momentos que muestran los primeros retratos de Toñito cumpliendo dos años, así como el detrás de cámaras de una sesión de fotos. Además de los momentos llenos de lujo, la pareja también ha compartido instantes más íntimos, como sorprender a Toñito con un pastel y disfrutar de la compañía de su familia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.